El Poder de la Gente Miguel Ortiz Pellegrini, Griselda Valdata, los diputados de Estolvícer en Córdoba. De tu lado, votad lista 1A69 Margarita. El Poder de la Gente La Gran Promoción Regional. Premio Pago Anticipado. Un millón de pesos en premios. La Gran Promoción. Sábado 19 de agosto en Bombero Voluntario San Francisco. El humor de Popo Yabeno. Un día estaba en la confetería, el frucho la tocó de atrás, le dijo, bailas. Ella le dijo, sí, haces bien, divertite. Y el show en vivo de Destino San Javier. A donde va, a donde va. Anticipadas 130 pesos. Capacidad limitada. Ganá con la Gran Promoción Regional. El cambio nació acá, en Córdoba. Y hoy está creciendo en todo el país. Sigamos siendo el motor del cambio. Héctor Laconeja Valdasi. Precandidato a Diputado Nacional por Córdoba. Cambiando Juntos. Cambiemos. Lista 506M. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, aquí estamos, en Noticiero Regional y Cooperativo. Mucha información y ya nos vamos metiendo en el fin de semana porque hay actividades y una de ellas es una de las actividades centrales. Vamos a estar hablando de eso en un ratito más. Tenemos mucho para compartir. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Así es, día jueves. La verdad que tenemos el noticiero cargadísimo. Mucha agenda. Mucha agenda. Así que, bueno, rápidamente vamos a empezar informándole cómo estuvo el día hoy. La mínima ha sido bastante baja, de 2 grados 7 décimas y la máxima de 22 grados 4 décimas. Bien, por ahí mandan algunas fotos de algunas heladitas en algunos sectores y la verdad que se sintió bastante la temperatura. Sí, sí. Ha bajado la humedad, por eso tenemos mayor amplitud térmica. La máxima ha sido, la verdad que más que agradable, con 22 grados, pero la mínima la miramos así con cara de odio porque no estuvo muy bien. Vamos a ver el resto de los días. Todo indica que vamos a tener un gran fin de semana. Sí. Como menos, si bien un poquito fresco a la mañana o frío a la mañana, pero vamos a tener muy buenas condiciones meteorológicas. Hay muchas actividades. En un ratito vamos a estar hablando con Víctor Blengino, presidente de Comunal de Colonia San Pedro, que van a estar de fiesta. Van a tirar la colonia por la ventana. ¿La comuna? Van a tirar la casa por la ventana. Muchos festejos se celebran 50 años de la comuna, de la Colonia San Pedro. Así que, bueno, vamos a estar hablando con Víctor un ratito más para que nos cuente un poquito la historia de la colonia y que también, obviamente, invite a todos los que quieran ser parte de estos festejos. Todos en algún punto tenemos algo con Colonia San Pedro. O algún familiar que vivió, o algún amigo, o por allí los que tenemos madres que han sido docentes, en algún momento pasaron por Colonia San Pedro. Yo recuerdo haber ido muy chiquito, muy chiquito allí a la escuela acompañando a mi mamá. Así que todos, en algún punto, tenemos alguna conexión con San Pedro. Así que este fin de semana vamos a estar allí presentes para poder celebrar estos 50 años. Bueno, ahora repasamos rápidamente los títulos de las noticias de hoy. Nos vemos. La Municipalidad Mortero tenía un monto de 1.620.000. Y, bueno, se destina básicamente con el objetivo de consolidación de deuda y para el pago de haberes de agosto del 2017. La gente del Museo ha trabajado junto con el Padre Jorge y toda la gente de la parroquia para armar una muestra que va a ser relativo al Padre Utrera. Organizando la 19ª edición de una Yorná Piemontesa, que es la fiesta anual que organiza el coro La Voz del Piemonte. Comenzamos con información municipal. Sesionó el Consejo Deliberante y la verdad que han tratado varios proyectos de ordenanza. Vamos a ver un pequeño resumen de lo ocurrido. Luego de presentarse los certificados de factibilidad técnica y de no inundabilidad, Ediles aprobaron la ordenanza en la cual se afecta a una porción de terreno del corralón municipal para la instalación de la planta reguladora de presión de gas natural. Este terreno que ya fue sacado de uso municipal para ser de uso público y que ahora lo que se le da es un destino para que sea construida una planta reguladora de presión de gas para hacer la distribución de gas domiciliario en la ciudad de Morteros. Todo esto es dentro del proyecto que se está implementando a nivel provincial. Como ya dijimos la vez anterior, es un programa que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba con aporte de fondos de la nación y con financiamiento exterior. Es parte de lo que vamos a empezar a ver, que se van a empezar a construir dentro de los ejidos urbanos. Así que bueno, ya hemos tenido los certificados que mandó obras públicas. La empresa constructora de esta planta también ya se ha acercado al municipio para solicitar la factibilidad técnica de construcción, para solicitar que tendidos eléctricos de cloacas o de otro tipo de servicios, tiene la municipalidad en el transado desde el gasoducto troncal que va a venir paralelo a la ruta 1 hasta esta planta y también el certificado de inundabilidad. En otro orden, autorizaron al Ejecutivo a tomar dinero del fondo permanente para proyectos y programas de gobiernos locales. La suma asciende a 1.620.000 pesos que serán destinados al pago de haberes de los agentes municipales correspondiente al mes de agosto. Desde la bancada de Unión por Córdoba acompañaron el proyecto, pero se mostraron sorprendidos por la decisión de utilizar dichos fondos para el pago de sueldos. Este fondo surge de una retención que genera en los giros de los aportes provinciales que son del 1% por mes. En este caso la municipalidad de Mortero tenía un monto de 1.620.000 y se destina básicamente con el objetivo de consolidación de deuda y para el pago de haberes de agosto del 2017. Este fondo es un fondo que se repone constantemente, que la municipalidad lo ha tomado en varias oportunidades o para la compra de un vehículo o para el pago de mano de obra de alguna obra, es decir, o en este caso consolidación de deuda. Es un fondo rotativo y que es una herramienta que fue creada básicamente para ser utilizado por los municipios cuando lo necesiten por distintas causas. Nosotros vamos a, por supuesto, acompañar como lo venimos haciendo en todas las tomas de préstamos o adelantos de coparticipación que ha pedido autorización a este Consejo Validante del Departamento Ejecutivo, sí marcando que por ahí sorprende la utilización del fondo para el pago de sueldos o de deuda corriente como se plantea en el proyecto, pero bueno, si la necesidad económico-financiera del municipio lo requiere de esta manera, por supuesto que lo vamos a acompañar. Bueno, quería nada más pedirle que por ahí, por intermedio suyo y tomando también el artículo 7 de esta misma ordenanza donde el Departamento Ejecutivo se compromete a rendir cuentas de este Consejo Deliberante, sí podemos también retomar aquella autorización de la toma de préstamo de 3 millones de pesos que se dio en julio del año pasado para conocer si se ha utilizado esta autorización o no, porque también en esa ordenanza se había planteado la obligación del Departamento Ejecutivo de informar al Consejo Deliberante y no hemos recibido ningún tipo de información. Los informes han sido elevados la semana pasada, incluso hubo un pedido que había hecho una toma que fue para la compra del terreno que lo habíamos dicho de Yusecic para las 90 viviendas, que es el anticipo, el anterior Secretario de Economía se lo presentó, fue un atraso de punto de vista administrativo que nosotros no lo hemos puesto, un descuido administrativo que no lo hemos puesto en la sesión de hoy como para informarlo. Con respecto a eso no hay ningún problema, lo vamos a hacer. Con respecto a lo que es la toma de este crédito para eso, que es consolidación de deudas corrientes, la ley esta que fue promulgada en el 2004 tiene un espectro amplio y básicamente lo que tiene es un ahorro porque en realidad los fondos son de la municipalidad, simplemente que la provincia genera un ahorro para ser utilizado en distintas cuestiones. Son fondos disponibles, de libre disponibilidad, que son del municipio y que se tiene la posibilidad de tomarlos. Los fondos hasta ahora no se habían tomado, existe ese monto que es un monto importante y bueno, con el afán de seguir manteniendo el plan de obras y de trabajo que lleva el municipio es que por ahí se toma bajo este concepto. Por último, dos proyectos serán analizados en comisión. Uno de ellos corresponde a la recomposición tarifaria del servicio de agua potable solicitado por Cooperativa de Servicios Públicos y el otro tiene que ver con la renovación del convenio de concesión del servicio de alumbrado público. Bien, de la actividad del Consejo Deliberante vamos a meternos con la información policial y esto ocurrió en la tarde de ayer, un hecho de arrebato en las calles de la ciudad de Morteros, como allí ven ustedes en el título, ciclista encapuchado, arrebató la cartera de una mujer. Ocurrió ayer en horas de la tarde cuando la mujer que circulaba por Juan B. Justo, esquina Soldano, en su bicicleta fue interceptada por un joven ciclista encapuchado que tomó la cartera del canasto, escapó con dinero y otros elementos. Esta mujer circulaba en bicicleta, como decíamos, allí justo en la intersección de Juan B. Justo y la esquina Soldano circulaba por allí y fue interceptada por este joven, que también venía en bicicleta de acuerdo a los testimonios, y pudo sustraerles una cartera color marrón que en su interior tenía distintos elementos personales, 200 pesos en efectivo. El joven se dio a la fuga por calle Soldano con sentido sur-norte. Según explicó la damnificada, se trató de un joven de contextura delgada que vestía ropa oscura y una capucha. La mujer realizó la denuncia y si bien la policía está investigando el hecho, aún no dieron con este sujeto. Tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción de Morteros a cargo del doctor Alejandro Acuña. Un hecho policial ocurrido en el día de ayer. Estamos esperando información oficial también, porque hubo un hecho de sangre hoy aquí en la ciudad de Morteros del que estamos tratando de recolectar la mayor cantidad de información posible porque es un hecho delicado. Una mujer de aquí, de nuestra ciudad, que fue apuñalada aparentemente por su pareja. Estamos tratando de recolectar la información para darlo de la mejor manera. Estamos esperando algunas confirmaciones. Ya vamos a estar hablando de este temonecho de sangre ocurrido aquí en la ciudad de Morteros. Eso en un ratito nada más. En la Secretaría de Educación y Familia de la Municipalidad de Morteros comenzarán a funcionar diferentes centros de apoyo. Dialogamos con la Secretaría de Educación y Familia, Valeria Gandino, que profundiza acerca de esta cuestión. Estamos organizando un taller, una actividad que tiene que ver con los principios básicos del cuidado y la atención del adulto mayor. Este curso tampoco es un curso en el que van a salir siendo especialistas en esto, sino que son herramientas básicas para el cuidado del adulto mayor. Está organizado... Esta es otra parte, porque hemos hablado de varios temas con Valeria Gandino. Este es un curso que va a comenzar en unas semanas más. Así que hemos aprovechado, hicimos varias notas para poder distribuirlas en tiempo y forma. Pero ya tenemos la otra nota. Contar un poquito, Belén, un poquito de qué se trata... Puntualmente que van a funcionar diferentes centros de apoyo en la nueva sede de la Secretaría que hace pocos meses se inauguró. Así que Valeria Gandino profundiza acerca de este tema. Ahí lo es. Lo que tenemos también es un centro de estimulación. Por ahí creemos que hay chicos que necesitan algún refuerzo más personalizado. Son derivados de las escuelas. Y el equipo interdisciplinario considera que necesita un refuerzo más personalizado. Por eso está el centro de estimulación. El centro de estimulación funciona acá en la Secretaría todas las tardes. Donde hay tres docentes que son especialistas y que trabajan con ellos de forma más personalizada, como lo decía antes. ¿Les ayudan con las tareas o es más una estimulación del lado del desarrollo cognitivo, del desarrollo psicomotriz? Claro, las dos cosas hacen. Trabajan sobre las actividades desde las escuelas, pero a su vez ellas trabajan esto de estimular, les dan otras actividades para estimular esa parte, digamos. ¿Esto es únicamente derivado desde los centros educativos? Claro, nosotros trabajamos... Los centros educativos lo que hacen son derivaciones. Tenemos una persona también que recorre las escuelas o las escuelas se acercan directamente a la Secretaría. Las escuelas derivan. Una vez que la escuela hace la derivación, lo que nosotros hacemos es convocar a los padres. Entonces, es una entrevista de admisión. Una vez que están los padres convocados, que se le hizo toda una entrevista con todos los datos familiares, después se deriva, vemos si ese chico tiene que ir al centro de estimulación, fonaudióloga, psicomotricista, psicóloga, psicopedagoga, de acuerdo a la característica y a la necesidad de ese chico. Lo mismo en el caso de los jardines de infantes, lo que empezamos a implementar es un grupo terapéutico, trabajado en grupos, digamos. Entonces, vienen tres o cuatro chicos que tienen la misma problemática y son trabajados con la psicomotricista y la psicóloga. Esto empezó a funcionar esta semana. Y ya, por el momento, ¿cuántas son las derivaciones que vienen llegando desde los centros educativos? Entrevistas de admisión con los padres tuvimos aproximadamente 130 hasta ahora. Que, bueno, que algunos de estos fueron derivados a algunas de las profesionales del equipo. ¿Cuál es, por ejemplo, la condición que más se nota? La mayoría de las derivaciones están en la parte de psicopedagogía, que vienen derivados de las escuelas primarias principalmente. Nosotros habíamos hecho a principio de año con los análisis de lo que habíamos trabajado el año anterior, donde veíamos que, bueno, que la parte de psicología y psicopedagogía estaba dado más en la escuela primaria, esas necesidades. En el caso de los jardines era más psicomotricidad y fonobiología. Y en el caso de la escuela secundaria era, bueno, tenía que ver también con la parte de psicología y la trabajadora social intervenía más también porque eran chicos que abandonaban la escuela o tenían muchas faltas y demás. Entonces, en esas ocasiones se dirige la trabajadora social. Volvemos a la información policial. Más que policial, es judicial esta información. Y nos remite a un hecho ocurrido hace varios meses atrás y que puso, lamentablemente, a la ciudad de Morteros en las noticias a nivel nacional. Porque todos los noticieros, prácticamente, digamos, de los canales más importantes, de los medios más importantes, de las redes sociales, lo han tomado, los sitios web han tomado este tema. Se realizaron en el día de ayer allanamientos positivos por este hecho ocurrido hace ocho meses y vinculados con la golpiza que sufrió una policía durante un control aquí en las calles de nuestra ciudad. Ayer, en horas de la mañana, el personal policial de la Comisaría de Morteros dio cumplimiento a órdenes judiciales libradas por el juzgado de competencias múltiples de nuestra ciudad a cargo de la señora jueza doctora Alejandrina Delfino para cinco domicilios, de los cuales cuatro se encuentran ubicados en esta ciudad y uno, el otro domicilio, se encuentra en la ciudad de Rafaela. Los procedimientos guardan relación a un hecho delictivo ocurrido el 1 de enero de 2017 en esta ciudad que la Fiscalía de Morteros se encuentra todavía investigando y en el que fue damnificado un efectivo policial. Los mismos, estos allanamientos, arrojaron resultados positivos procediéndose al secuestro de varias prendas de vestir, pantalones, remeras y calzados de diferentes tipos. Interviene la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad a cargo del señor fiscal doctor Alejandro Acuña. Esta es la información oficial. Allanamientos positivos. Ocho meses después. Ocho meses después, allanamientos positivos con respecto, vinculados a este hecho lamentable, desde ya lamentable, desde todo punto de vista que había ocurrido aquí en la ciudad de Morteros y como recién decía, puso a Morteros lamentablemente en el tapete. Todo el mundo estaba hablando de este tema. En este caso, la información dice que se realizaron allanamientos positivos vinculados a este tema. No es menor el dato, ocho meses después. Nos vamos a la primera pausa, pero quédense con nosotros porque en el próximo bloque tenemos aquí en el piso al presidente comunal de Colonia San Pedro. Víctor Blencino, que nos va a contar acerca de los festejos que tendrán este fin de semana. Exactamente. No solamente eso. Obviamente, vamos a hablar un poquito de la historia. La vamos a repasar así superficialmente porque hay muchas cosas que por allí no sabemos. Algunos detalles lindos para contar de la historia de la Colonia San Pedro. ¿Por qué 50 años solamente? ¿Tiene 50 años en su lugar? No, bueno, obviamente estuvo habitado allí el sector, la parte urbana, si se quiere, desde hace mucho tiempo más. Pero, bueno, 50 años de que oficialmente es Colonia San Pedro. Vamos a estar hablando de eso, vamos a invitar a toda la gente a los festejos que se van a realizar este fin de semana. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Carlos trajo la cerveza y Ana nos dio drogas y realmente nos pusimos a volar y entonces me metí con un tipo y ¿qué fue lo que él me dio? Algo que tendré por el resto de mi vida el VIH Necesito a mi familia Se puede controlar al poder de turno Se puede identificar a quien hace política o a quien hace negocios Nos duele esta Córdoba Sabemos que una vez fue mejor Aurelio García Lorrio María Rosa Marconi Precandidatos a Diputados Nacionales por Encuentro Vecinal Córdoba Lista 217 Distrito Córdoba Espectacular Sorteo Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Mortegros Abonando en julio todas las cuotas participa del sorteo especial Pago Anticipado Un premio de 350.000 pesos Otro de 100.000 Cuatro de 50.000 Y cuatro de 25.000 pesos cada uno Más el sorteo a la fidelidad Con 50.000 pesos en premios Y con su cuota mensual al día 565.000 pesos en 80 sorteos Atención El 16 de agosto 1.365.000 pesos en premios Sea un nuevo ganador Súmese y adhierase ya Consulte a promotores autorizados O al teléfono 03-562-4044-55 Sueño Celeste La promoción líder en dinero en efectivo No tengo ninguna duda Que Martín Yarjora Es el hombre que mejor va a representar Y defender los intereses de nuestra provincia Acompáñalo con tu voto Votá a Martín Martín Yarjora Precandidato a Diputado Nacional Distrito Córdoba Unión por Córdoba Lista 503 Tu mejor día Es un día lactear LACTEAR El mejor queso argentino En Provial Usted podrá realizar su inspección vehicular ITB De alcance nacional para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562-403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? Somos lo que podemos O al menos lo intentamos Somos los que soñamos Y es hora de despertarnos Somos los incómodos Y aún no sabemos dónde queda la zona de confort Somos los que nos vemos iguales Pero distintos Somos los que tropezamos Pero ya no con la misma piedra Somos cordobeses Somos más Y queremos un acuerdo distinto Néstor Mocha Diputado Nacional Distrito Córdoba Somos Lista 502 En Sorpresas Tenemos todo lo que buscas Marroquinería Perfumes nacionales e importados Artículos para el hogar Regalería Relogería Y mucho más Visitanos en Boulevard 25 de Mayo 116 O llamanos al 403681 Para hacer tu pedido Sorpresas Todo lo que buscas Turismo Morteros Presenta Un viaje fantástico por mes Esto sí que es conocer juntos la Argentina El 17 de agosto Cataratas El 21 de septiembre Ruta de los Dinosaurios La Rioja y Catamarca Y en octubre Vamos a la fiesta de la flor Financiamos tu viaje En cuotas sin interés Boulevard Yrigoyen 1321 Morteros 03562 422 470 03564 1556 9048 Turismo Morteros Es fantástico Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Nos comprometemos a trabajar Para lograr la reapertura y ampliación de los hoteles en la embalse Enrique Cela Alicia Carlisi De la Sota Diputados Nacionales Lista 1A Nuestro País Partido País Más Unión es la primera tarjeta local que además es internacional ¿Cómo? Estuve en Brasil el mes pasado y pagué todos mis gastos con tarjeta Más Unión Esta compu la compré en Mercado Libre y la pagué con tarjeta Más Unión Con mi tarjeta Más Unión me adherí al débit automático del pago de mi monotributo Mis compras yo las hago con Más Unión Incrementamos las ventas en nuestros locales Gracias a la gente que compra con tarjeta Más Unión Acce en a los planes Ahora 12 y Ahora 18 Tarjeta de Crédito Más Unión es un nuevo servicio de Mutual San Jorge Milmán Que surge de una alianza estratégica con Mutual Unión de Sunchales Más Unión es la primera tarjeta de crédito local con cobertura nacional e internacional de cabal Tarjeta Más Unión de Mutual San Jorge Milmán La tarjeta que es local e internacional Mutual San Jorge Milmán Siempre cerca suyo Estamos en el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo Y ya tenemos con nosotros al invitado del día de hoy Al presidente comunal Víctor Blenchino de Colonia San Pedro Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal Belén? ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme al noticiero Estamos preparando la fiesta, ¿eh? Se viene con toda la fiesta del domingo Estamos a toda máquina, como decimos, con los festejos, preparando, organizando Dejando todo en perfectas condiciones como para recibir a un muy buen marco de invitados Digamos, a esta conmemoración tan importante que nada menos que son El cincuentenario de la Comuna de Colonia San Pedro 25 años de comisión vecinal 25 años de comuna de Colonia San Pedro Claro, que no es, a ver, no es el aniversario de la colonia Porque es lo que, como decíamos recién La colonia tiene mucho más Está cerquita de morteros Incluso tiene unos años más la colonia que morteros Pero son 50 años de la comuna Exactamente, sí La colonia San Pedro, o sea, se funda El 6 de junio de 1888 Da la fundación Pero no tenemos registro de, si de esta fundación, ¿no es cierto? Pero antiguamente se comenta que cuando ya se funda la colonia Ya era un pueblo prácticamente, mal dicho, a lo mejor en funcionamiento, ¿cierto? Ya era un poblado, era un pasaje, digamos, obligado para la época era Después nuevamente vuelve a la fundación cuando se forman dos curatos El de San Francisco de Asís y el de San Pedro Apóstol Y en un año queda lista la iglesia de San Pedro Como está el día de hoy, como la vemos Y nuevamente se vuelve a pedir la fundación, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba Y que llega el 6 de junio de 1888 Como lo dije recientemente Por eso este año cumplimos 129 años 129, ahí tenemos Creo que hay unas imágenes de la iglesia Hermosa, por cierto Muy linda Fue la primera, ¿no? Fue el primer templo que se construye después de San Francisco, ¿no es cierto? Es la más antigua, fue parroquia Todas las iglesias, digamos, todos los pueblos dependían de la iglesia de San Pedro De esta iglesia dependían, ¿no es cierto? Así que es la más importante, digamos En su tiempo se comentaba que le decían la Basílica Chica Porque no había otra comunidad Que tenía, digamos, una iglesia de tres naves Tenían, ¿cierto? Casi todas eran de una sola nave Así que, por eso Las grandes celebraciones de la época Se realizaron en la iglesia de San Pedro En aquella época Y bueno, ya sabemos la historia Con el paso del ferrocarril Digamos, prácticamente se traslada a Mortero Por eso, Mortero dice que fue creado El 12 de agosto Este año cumpliría 125 años 125 125 años estaría cumpliendo Morteros Y nosotros el año que viene 130 años de su fundación Bien, ¿cuánta historia? Yo recién decía Un poco en broma y un poco en serio Todos tenemos en algún punto Un contacto con Colonia San Pedro Sí, grandes familias Grandes personalidades Grandes familias Digamos, eran los que estaban radicados Digamos, en Colonia San Pedro ¿No es cierto? Uno se pone a ver realmente Así mismo cuando vamos al viejo cementerio Por ejemplo, podemos ver la familia Familia Cravero Familia Saranz Familia Mangini, por ejemplo La familia Viano Bueno, tenemos un montón Para nombrar realmente De familias Que bueno, hoy están radicados En la ciudad de Morteros ¿No es cierto? Pero los comienzos De aquellos primeros piamonteses Que llegan realmente italianos Que llegaban a ser la América ¿No es cierto? El paradero era Colonia San Pedro Ahí realmente han pasado Un buen, buenos años Y después de ahí De vivir o en la colonia O vivir en el centro poblado ¿No es cierto? Después se trasladaron a Mortero Se comenta que allá En los primeros años O sea, hasta el año 20 Más o menos Llegó a tener hasta 60 casas Llegó a tener Y casas grandes ¿No es cierto? Con grandes centros de negocio Por ejemplo Que todavía queda En este momento subsiste El famoso negocio de Mangini Que era que está en la esquina Que hoy está a cargo La familia Paulazzi ¿No es cierto? Bueno Después había otros Otros edificios emblemáticos Pero bueno Con el paso del tiempo Fueron demolidos ¿No es cierto? Y bueno Conservamos lo que es hoy Este edificio Que todo el mundo Cuando llega a San Pedro Va a la iglesia Y se dirige a ver el boliche Y queda realmente Me extraño Le seguimos diciendo El boliche de San Pedro Claro Sí, es muy característico Sí, muy característico Exactamente Víctor, ¿Cómo serán los festejos Para este domingo? Bueno, los festejos Vamos a arrancar el día domingo Con la misa A las 10 de la mañana Haciendo honor A toda esta gente Que trabajó En sus comienzos Así que Al culminar la misa Vamos a estar dando Una ofrenda floral Por todos los fallecidos Y por toda la gente A los pies de la Virgen ¿No es cierto? Y otra ofrenda floral Va a ser llevada A los pies del busto Del padre José María Gómez Que fue el propulsor De lo que es hoy La comuna de Colonia San Pedro Después les voy a comentar Bien cómo Cómo fueron Realmente La estrategia del padre Para realmente Para formar Lo que es la comuna ¿No? Y después se va a bendecir La bandera ¿No es cierto? Que representa A la comuna Y a la colonia ¿No es cierto? Que fue Terminada recientemente La bandera Así que El grupo de trabajo De la iglesia Se hizo cargo De regalarnos Nosotros teníamos La bandera Que estaba pintada Y realmente Para poder presidir los actos Tiene que ser una bandera Como de ceremonia Bordada Bien hecho Así que bueno Hemos seguido un poquito Eso Las líneas Como tenía que ser Bueno se hizo Así que estaba De seguida Y de ahí en adelante Va a poder presidir el acto ¿No es cierto? De que estar al frente De la comuna Después de ahí Hacemos la recepción De autoridades Frente al edificio comunal Bueno Vamos al recibimiento De autoridades Y después vamos a dar Comienzo del acto ¿No es cierto? Va a ser un acto Cortito Conciso ¿No es cierto? Bueno va a tener Va a decir unas palabras Una descendiente ¿No es cierto? Selena Comba de Viano Voy a hablar yo Como presidente comunal Por supuesto Y después la máxima autoridad Que está presente En ese momento ¿No es cierto? Va a hablar Hacemos descubrimiento De placas Finalizando el acto Después Vamos a hacer ingreso Al edificio ¿No es cierto? Que le hemos hecho Un poco de remodelación Un poquito de ampliación Lo hemos dejado En buenas condiciones Para Finalizando eso Van así El tiempo acompaña Aparentemente Bueno Está tan lindo Plantean que va a estar lindo Por eso todavía en el pronóstico Vamos a hacer el pasaje De las postulantes A reina Porque se va a elegir la reina Del cincuentenario De la comuna Así que van a hacer el pasaje De las postulantes Van a estar visitándonos Los autos antiguos ¿No es cierto? Así que ellos van a ser Los encargados De pasar frente al municipio Y de ahí nos dirigiremos Al salón de fiesta Al club Con tutunida Que bueno Fue pintado Remodelado también Para este acontecimiento Y de esta manera Vamos a dar comienzo El almuerzo ¿No es cierto? El almuerzo con espectáculos Va a estar en la hora Del almuerzo El comienzo del almuerzo Va a estar Juan Iraudo Que va a estar Interpretando Varios temas Que tiene él Después Se van a estar entregando Obsequios ¿No es cierto? A distintas personas Que estuvieron estos 50 años Después Bueno Vamos a dar presente La revista Se escribió Una pequeña síntesis Histórica A través de una revista ¿No es cierto? Así que estuvo un poquito Claudia Faber ¿No es cierto? Que estuvo un poquito A cargo de ella Yo escribí todo lo que es la parte Más histórica ¿No es cierto? Y después ella hizo todo Corrección y etcétera ¿No es cierto? Para que quede listo A su vez A su vez también Va a haber un video Que se va a pasar Que también se grabó Un poquito La historia Después va a estar Está el humorista Fassi Que estuvo en Carlos Paz Así que va a estar Haciendo su espectáculo Va a haber de todo De todo Y terminamos con el grupo Bianco De la ciudad de Morteros Víctor Retrocedemos 50 años En la historia ¿Cómo se gestó Esta comuna? Bueno Economía de San Pedro O sea Si nos ponemos a ver Nunca Nunca logró Tener un municipio En su comienzo Las tierras pertenecían A José Mirés y hermanos ¿No es cierto? Eran dueños De 16.500 hectáreas ¿No es cierto? A la cual ellos Donaron fracciones Para la formación Y creación del pueblo Y la fundación Del pueblo De Colonia de San Pedro ¿No es cierto? Y a su vez Tenían un administrador Que era José Bargelini En su momento Y que digamos Era un poquito Digamos Una administración privada Tenían Bargelini en su momento Fue jefe de registro civil Estuvo a cargo El juzgado de paz ¿O cierto? Era un poquitito Digamos No decir el intendente Pero bueno Un poco de todo Un poco de todo En su momento ¿Cierto? Bueno Eso funcionó Los primeros años Y después En el año 1935 Se formó Una comisión Que se encargaba De fiestas patronales De por ejemplo La mantención De la iglesia Por ejemplo La limpieza del cementerio Por ejemplo De San Pedro Eso funcionó Un par de años más Y es como que De ahí en adelante Es como que quedó Sin administración Yo digo siempre Que una localidad Sin una administración Municipal Termina siendo Prácticamente No hay quien Que recolecta la basura Que limpie Que corta los yuyos Bueno Diciendo realmente San Pedro Quedó Un estado de crecimiento Imposible crecer Claro Quedó un estado De abandono Completamente abandonado Quedó En un estado Bastante complicado Por lo que me llegaron A contar Hasta que llega Un salesiano Se retira El padre Utrera Porque en su momento La iglesia estaba atendida Por la parroquia De la ciudad de Morteros Estaba atendida Y la atendía El padre Utrera Cuando el padre Utrera Se retira Le agarran Los salesianos Y a la paz A la diócesis A la capellanía De Colonia Viñón Y llega un salesiano El padre José María Gómez Llega Como capellán De la localidad Bueno Y se encuentra Con esta situación O sea La iglesia En un estado Muy de abandono Digamos Calles anegadas La plaza tapada De Yuyo Churqui Etcétera Etcétera Para que los entendamos Como era la situación O sea Estado de abandono Exactamente No estaba muy linda Estaba en mal estado Entonces el padre José María Gómez Empezó A reunir fuerza Con los primeros vecinos O cierto Y yo creo que todo pasaba Por la ceremonia religiosa O cierto Que colono O que habitante Antes no iba a misa Los domingos Era sagrado Ir a misa los domingos O cierto Bueno Entonces se topa Digamos Se encuentra Con un grupo de personas Bueno Don Néstor Luis Comba Por ejemplo Don Carlos Viano Por ejemplo La familia Marante En su momento Omar Cravero Que fueron los primeros La familia Drueta Que fueron los primeros O cierto Que digamos Digamos Es como que Lo siguieron al padre O cierto Insistiéndole Y para poder llegar A lograr La comisión vecinal Se pide Por otra vez Una nota A Córdoba Pidiendo una municipalidad Pidiendo un municipio O cierto Y las primeras reuniones Se hacían en el bar de Bianchi Porque no tenían otro lugar Donde poderse reunir Entonces el padre Fuera en horas de la tarde O fuera de lugares De la iglesia Hacía las reuniones En el bar de Bianchi O cierto Y venía el padre Octavio Granero Que era el secretario ¿Por qué? Porque según decían Es cómico El padre Gómez Era una persona chiquita Bajita Y tenía dedos muy cortos No podía escribir a máquina Entonces el padre Granero Le hacía de secretario Entonces redactaba las actas Hacía las notas Para ser elevada a la provincia Y en su momento Con el señor Comba Viajan a Córdoba Van al Ministerio de Gobierno Y piden lo que es El tema del municipio Al par de tiempos Le contestan una nota Que quizás Una municipalidad no Pero si una comisión vecinal Donde directamente Empezaría a tener Autonomía propia Y ya no dependerían más De la ciudad de Mortero Porque antes dependían Todos de la ciudad de Mortero Entonces de ahí en adelante Queda constituida La comisión vecinal Que en los primeros años De trabajo fue Tremendo Porque fue Reacomodar la iglesia El cementerio Que todavía creo que En su momento funcionaba Se había sepulturas A su vez también Limpieza Río de la plaza Bueno Fue una de las tareas Hacer camino Estaban sin camino En su momento Y tratar de ir Digamos nuevamente Reacomodando Lo que es el pueblo Después sí Con el paso del tiempo La inundación Fue una de las partes Más que Devastó Devastó Nuevamente a la colonia Que tuvieron que empezar Nuevamente después Así que bueno Don Comba Estuvo muchos años De presidente comunal Hizo Un buen periodo De presidente comunal Casi Y después Estuvo de Tesorero Casi treinta y pico años Estuvo él Y lo mismo Estuvo Don Carlos Viano Que después lo sucedió Don Carlos era Cuando se crea la comuna Fue secretario Pasa de presidente comunal En el año 1993 Y Don Comba Empieza de tesorero Empieza Y así sucesivamente Bueno Hasta el año 2009 Que Don Carlos Por una circunstancia Que todos sabemos Falleció en su cargo Tuvo que dejar Y bueno Y sucesivamente Toma el cargo María Alejandra Novachi Por dos años Después estuvo Juan Carlos Viano ¿No cierto? El hijo Que estuvo cuatro años Y bueno Y ahora quien les habla Estamos al Y bueno Han pasado muchas cosas Recién veíamos imágenes De inauguraciones Las últimas que se han Realizado Y tienen que ver con algo Muy importante Para la colonia Que tiene que ver Con la educación Ha sido muy celebrado Lo que se ha podido Inaugurar Y la verdad Que lo han hecho Con mucho orgullo Y mucho esfuerzo También Mira si Yo creo que en este momento El hincapié Siempre Todas las comisiones Todos los presidentes Como eran Han trabajado muy fuerte Realmente en educación Por ejemplo El colegio de San Pedro Fue siempre un colegio Muy importante Fue Y vos bien lo dijiste Terminamos de inaugurar Recientemente Un jardín de infantes Espectacular Están las imágenes Realmente Que es el jardín María Guasarotti de Cerri Exactamente Realmente una obra Anhelada para la colonia Podemos contar realmente Con los chicos de jardín Que tienen su lugar Realmente muy bien Como si también La parte Salud Realmente tenemos Un muy buen centro de salud Muy lindo Realmente que hace unos Cinco años Dejamos el nuevo edificio Inaugurado Realmente Donde en este momento Es una atención Prácticamente de cuatro veces A la semana Tenemos Casi todos los días Con odontóloga También con nutricionista Con psicólogo Tenemos todas las atenciones Que corresponden Realmente a poquito Vamos creciendo Y siempre con la Con la colaboración Con la ayuda De las instituciones En el caso de la cooperativa De servicios públicos Se ha trabajado mucho En En recuperar Parte de la iluminación O casi toda la iluminación De la parroquia De la iglesia Ahora también se estuvo Trabajando Bueno Exactamente Lo iba a decir casualmente Que el día domingo Dejamos inaugurada Gracias a la A la cooperativa De servicios públicos La nueva iluminación Frente El edificio comunal ¿No es cierto? Que no vamos a poder apreciarlo Porque es al mediodía Pero bueno Los invito a que pasen En horas de la noche Por Colonia San Pedro Y podrán ver El edificio municipal Realmente La comuna Realmente radiante Iluminada Espectacular A la cual agradezco Infinitamente a la cooperativa Porque siempre es una labor Muy buena Y te digo más Que terminaron de hacer La última parte de iluminación LED A color Frente al templo Así que realmente quedó Fantástico Víctor Una preguntita ¿Cuáles son Los desafíos Que vos tenés planteado Para Bueno Para el tiempo Que te queda En la gestión? Desafío Bueno Una buena parte Yo creo que Lo vamos concretando Tengo un muy buen equipo De trabajo Realmente Que me acompaña Realmente agradezco Porque en estos días Estuvieron todos Al pie del cañón Como yo digo siempre ¿Cierto? Bueno Desafío Es Digamos Ir cambiando De a poco La imagen Del pueblo De Colonia San Pedro ¿No es cierto? Y tratar de Ir Digamos Cuidando Muy celosamente La historia Realmente De nuestro pueblo Realmente Porque San Pedro Contamos un poquito Realmente Un poquito Realmente Esa historia tan rica Que tiene contarla Y bueno Y tratar de crecer Todo lo que podemos Y que cada habitante De Colonia San Pedro Tenga la misma igualdad Que los grandes centros urbanos Ese es un desafío Para el lugar donde estamos Y necesitan el compromiso De la gente Exactamente Exactamente Hay que estar un poquito Más cerca De las necesidades Exactamente Por eso le digo Que la gente se acerque Que colabore Que trabaje Tenemos una colonia muy linda Tenemos una comunidad muy linda Que se puede crecer Podemos trabajar Yo digo siempre Que tratar de hablar Tener diálogo Que es lo más importante Dejar pasar cosas Porque hay que dejar pasar cosas siempre Pero siempre Hablar al futuro Recientemente Tengo que decirlo Tuve la grata sorpresa Esta mañana Que tenemos un gran problema En seguridad Por ejemplo Te lo tengo que decir Y bueno Nosotros el día domingo Estamos recibiendo Una camioneta Prácticamente nueva Para la patrulla rural Porque realmente En este momento La seguridad Como lo estamos viendo En la ciudad de Mortero También tenemos Nuestros problemas En la colonia Más de todo en la colonia ¿Cierto? Con los robos Que le están produciendo A los Digamos A los tamberos A la gente Que está viviendo En los campos Así que Para reforzar Lo que es la patrulla rural Gracias Estamos recibiendo Desde la provincia Un nuevo móvil Para la patrulla rural Y lo hablábamos En su momento Víctor Cuando estuvimos allí Hablando un poco Del triple play Y que colonia San Pedro Se había convertido En la primera comunidad De nuestro país En tener El tendido 100% En fibra óptica Y todas Las personas Que tienen la posibilidad De tener el servicio Lo tenían Y hablábamos Víctor De ¿Qué pasaría Si San Pedro Tuviera Los caminos Que se merecen? Bueno Los de acceso Exactamente Habría un crecimiento Muy interesante Hay mucha gente Que se está yendo Un poquito De la ciudad Que quiere estar Más tranquilo Colonia Viñó Está creciendo mucho Y lo decíamos Mirá si tuviéramos Los caminos 10 puntos Mira En este momento Es una de las gestiones Que estamos haciendo Digamos Todavía falta un poquito De compromiso No es de nosotros Para dar respuesta De lo que nos dijeron En la provincia Pero yo creo Que una de las cosas Que tenemos Nosotros necesitamos Una salida a la ruta Tener un camino Como tiene todas las colonias Como todas las colonias Que tiene una salida a la ruta Entonces en este momento Hemos estado últimamente Nuevamente reunido Con Osvaldo Botero Y una de las cosas Que yo le planteaba Era el camino De Vialida Provincial De Vialida Provincial Del camino Del cementerio De San Pedro Que es prácticamente Una parte Es una parte baja Que tiene Sí Tiene que ser Una parte de ampliación Se tiene que hacer Y otra parte Ser un alteo De una parte Casi de 80 centímetros A un metro Muchísimo Es mucho Es mucho Implica una obra importante Importante Bueno Entonces Pero nada es imposible Si no se comienza Nunca se va a lograr Entonces tener un buen ripio Que tengamos La salida a la ruta De esta manera Para nosotros también Para todos los profesionales Que trabajan en San Pedro Como también El centro educativo Con todas las docentes Que van a dictar clases Todos los días Tenemos un secundario completo Bien sabés Y un primario El jardín de infantes ¿Cuántos chicos están En todos los niveles Estamos llegando A los 120 alumnos Impresionante Es impresionante Exactamente Es impresionante Ha crecido Impresionante Lo que ha crecido Vienen chicos De todos los lugares De todos lados Vienen al centro educativo Tenemos un muy buen centro educativo El objetivo Víctor Si por ahí no te entendí bien Es lograr la salida De la ruta Por el camino Del cementerio Exactamente Ese es el objetivo Exactamente Ese es el objetivo Hacer el ensanche Que corresponde Que en parte No está ensanchado Y el levante Solamente son 3 kilómetros y medio Que es la parte más baja El resto no El resto Bueno queda reacomodarlo Y hacer un ripio Como corresponde Eso nos vamos a poner Como desafío también Víctor Nos metemos de nuevo Y hacemos la última invitación Para la gente Para aquellos que quieran participar Tienen tiempo todavía De comprar las tarjetas ¿A dónde tienen que llamar? Así de paso Tienen que llamar Al número de la comuna Bien 40-23-38 40-23-38 ¿Lo repetimos? O si no lo pueden hacer A mi celular Que es 15-44-54-95 Bien Lo pueden hacer Y yo estuve hablando Con la gente Que está a cargo de la empresa Que es el señor Elzener Y me dijo Que bueno Que no había ningún problema ¿Todavía hay tiempo? Sí, sí Tenemos capacidad Para 400 personas Llevamos 300 ya Muy bien Así que bueno Estamos satisfechos Estamos satisfechos Estamos contentos Así que bueno Si Dios quiere El tiempo compuso Vamos a tener Pintan tener un hermoso día Es espectacular Desde ya Ya lo descartamos Así que bueno Y bueno Estoy esperando un poquito El contexto De las autoridades De la provincia ¿Hay alguna confirmada? Por el momento Gustavo Medina De Nación Social Esta mañana me habló Y estamos a la espera Aparentemente Podría estar El ministro Masay Pero estamos a la espera De que nos confirme Si la diputada nacional María Eugenia Ebrezo Y los legisladores De nuestro departamento Por supuesto Confirmaron su presencia Así que bueno Y muchísimos intendentes Presidentes comunales Ya han confirmado la presencia Bueno Víctor Realmente se merece La colonia Se merece la comuna Tener todo el apoyo Institucional Y también obviamente De toda la gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Y bueno Y felicitaciones A celebrar A celebrar Es el momento Es el momento de celebrar Gracias Víctor Exactamente Gracias Víctor Gracias Víctor El agradecido soy yo Nos vamos Nos vamos Hacemos una pausa Muy cortita O lo que las publicidades Las propagandas De las PASO Nos permitan Y tenemos más información Para compartir Si llegamos Mostramos todo Si no Hasta donde podamos Ya venimos De ahora De ahora ¿Para qué me trae un pato? No, no, Popo. Lo uso como excusa para salir de mi casa. Lo que quiero saber, ¿ya salió la gran promoción? Pero ya salió, Aníbal, este año. Es de otro planeta. La gran promoción Tiro Federal Morderos. Asociate y ganá. Salen todos los premios. Consultas al 03562 40 2436 40 3055 o con los promotores de venta. Con la gran promoción de Tiro Federal, ¡vas a ganar! El gobierno de Macri sigue prometiendo cosas que nunca llegan mientras se roban nuestros sueños. De la mano de Cristina, vamos a parar el ajuste. Pablo Carro, Valentina Ened, Diputados Nacionales por Córdoba, Frente Córdoba Ciudadana, Lista 5. Amigos por 4, sábado 5 de agosto a las 21.30 horas en la Sala de Sociedad Italiana. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto remarar. Amigos por 4, entradas anticipadas en venta. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita, eso es Centro Asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero. Eso es Centro Asistencial. Centro Asistencial de Vicina Privada. Ponen al respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar. Que tu temporada de pileta no termine. En Acuática 9, podés nadar todo el año. El nuevo espacio deportivo del 9, integra gimnasia y natación en pileta climatizada. Clases de natación para niños y adultos. Acuagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta. Zambulcite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento. Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional. Gimnasia y natación en Acuática 9. Tu lugar de entrenamiento todo el año. Votá a Dante Rossi para que el cambio llegue a vos. Este equipo sabe que el cambio iniciado se puede hacer mejor. Y que el bienestar debe ser para todos. Tenés la oportunidad de elegir a alguien transparente, con fuerza y convicción. Valores esenciales para cambiar en serio. El cambio sos vos. Lista para la democracia social 506R. Dante Rossi, diputado. Los que toman las decisiones que nos afectan a todos, tienen que vivir como lo hacemos todos. Los funcionarios viven llenos de privilegios y atacan lo público. Por eso proponemos que cobren, igual que una directora de escuela, que después de dos mandatos vuelvan a trabajar y que por ley tengan que atenderse en el hospital público y mandan a sus hijos a la escuela pública. Luciana Echevarría, diputada nacional por Córdoba. Lista 505. Izquierda al frente por el socialismo. 17 años de trayectoria y transformación nos convierten en tu mejor opción. Eladio, ferretería y construcción. Más de 18.000 artículos a tu disposición en Plomería, Gas, Iluminación, Electricidad, Pinturas, Herramientas, Industria, Comercio, Agro y Hogar. Eladio, ferretería y construcción. Casa Central, Las Heras 563. Sucursal, General Paz 182. Morteros. Queremos regalar. Cumplimos 100 años. Y regalando es la forma en que queremos festejar. 100 regalos en 10 meses. 10 premios por mes. Y un fabuloso premio número 100. Preparate. Que nuestro aniversario dura desde enero hasta octubre. Y hay descuentos todo el año. Vení a La Confianza. Participás con todas tus compras. Simplemente llenas un cupón y llamás a la suerte para que te acompañe. Somos La Confianza. La Confianza. La tienda de morteros. Para fortalecer la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso. Liliana Olivero. Precandidata a Diputada Nacional. Frente de Izquierda Córdoba. Lista 501. Abrimos el último bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Y tal como lo adelantábamos en el primer bloque, hablábamos de un hecho de sangre. Un hecho policial de trascendencia ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad de Morteros. Y esto tiene que ver con una mujer de 29 años que sufrió una brutal agresión por parte de quien sería su pareja. Una persona de 33 años. La habría agredido, la agredió con un puñal, con un cuchillo, con un arma blanca. Eso es técnicamente así lo denominamos porque es la información que tenemos. Los efectivos de la comisaría local, tras un llamado al 101, se constituyeron en la intersección de las calles Celestino Baira y Dorrego, donde encontraron a esta mujer de 29 años con heridas sangrantes, logrando determinar que la joven, momentos antes, había sido agredida con un cuchillo por su pareja y que el supuesto agresor se encontraría en su domicilio de calle 17 de agosto. La víctima, de 29 años, de quien no podemos dar nombre porque no tenemos la información oficial por parte de la Fiscalía, fue trasladada por personal del SEM hasta el Hospital José Sauret, mientras que personal policial con la información obtenida se hizo presente en el domicilio del supuesto victimario, quien se encontraba allí en la vereda con gran cantidad de sangre en sus prendas. Rápidamente se procedió a la aprehensión e inmediato traslado a la sede policial. La mujer sufrió heridas cortantes, punzantes y penetrantes. De acuerdo a la información obtenida por nuestro medio, no correría riesgo su vida, interviene la Fiscalía de Instrucción a cargo del doctor Alejandro Acuña. Vamos a ver si mañana tenemos más información. Esta es información que pudimos obtener desde aquí. No está el parte oficial ni de la Fiscalía ni de la Policía, por eso no podemos dar los nombres ni de la víctima ni del supuesto victimario. Pero lo concreto es este hecho de sangre que ocurrió aquí en la ciudad de Morteros, que tiene como una víctima a una mujer de 29 años que ha sido o habría sido brutalmente agredida por quien sería su pareja. Una persona, un sujeto de nuestra ciudad de 33 años, seguramente en las próximas horas habrá más información al respecto. Antes de pasar al clima, le informamos que tenemos dos tarjetas para la radiolada que mañana organiza la Escuela Leandro Alén de Colonia Maunier. Tienen tiempo hasta mañana al mediodía para anotarse, después al ganador le vamos a avisar vía WhatsApp o mensaje de texto. Claro, porque si lo avisamos a la noche va a ser muy tarde. Exactamente. Entonces tiene ahora y si lo está viendo en la repetición del mediodía, todavía tiene tiempo. Si lo está viendo al mediodía, en la repetición tiene tiempo para anotarse. Lo pueden hacer al teléfono 1545 1274 y mañana, bueno, sabrán quiénes serán los ganadores para poder ir a las 9 de la noche a la radiolada. Bien, damos un poquito más de información. 21 horas, como bien dijiste, disculpame. 21 horas. Te costo la tarjeta, por los dos aquellos que se anoten pero no puedan ganar. 200 pesos. 200 pesos, llevar vajilla. Pero se puede anotar todavía, viernes al mediodía, si está viendo este noticiero, mande mensaje. Nosotros cerca de las 13 horas vamos a estar respondiéndole un mensaje con el nombre de los ganadores. Ahora sí, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Nos vemos. Tenemos quinielas antes, ¿eh? Tomamos a las quinielas. Sí, nos dimos porque tuvimos entrevista en el segundo bloque. Así que primero nos vamos a las quinielas, los números de la suerte, y después vamos a los datos del tiempo. En la primera, Nacional a Cabeza 2.716, Provincia de Buenos Aires 2.197 y Lotería de Córdoba 5.575. En la matutina, Nacional a Cabeza 4.706, Provincia de Buenos Aires 4.428 y Lotería de Córdoba 0.136. Y en la vespertina, Nacional a Cabeza 3.715, Provincia de Buenos Aires 6.371 y Lotería de Córdoba 7.809. Bien, recuerde, 15.45, 12.74. Si se quiere ganar, acá tenemos dos tarjetas para la gran radiolada que se va a realizar mañana a las 21 horas en el Salón de 9 de Julio. Organiza la Escuela Leandro N. Alem de Colonia Maunier Sur. ¿Quién actúa? Cuarta generación. Allí estará... Imperdible. Exactamente. Marito Mosello y Juliano Mosello estarán allí. Tiene tiempo. 15.45.12.74. Si lo ve a la noche y si ve la repetición de mañana, del viernes al mediodía, también tiene tiempo todavía. Puede mandar mensajes y ya le vamos a estar respondiendo. Así tiene tiempo de organizarse. Así. Porque si lo ve el viernes a la noche, vamos a estar ahí muy en el filo. Le avisamos quién ganó. Bueno, ahora sí, vamos al clima. Bien, estas son imágenes de esta mañana tempranita. Bueno, no tan temprano, porque esta bruma, esta niebla, cerca de las 9 y 9 de la mañana aproximadamente, se veía bastante. Viernes mañana, cielo despejado. Es el pronóstico 6 grados de la mínima, 19 la máxima. Para el día sábado continúa el cielo despejado, 9 grados de la mínima, 21 la máxima. Y para el domingo también, un día espectacular, cielo despejado, 12 la mínima, 26 la máxima. Nos vamos. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Nos queda información afuera que vamos a tener que mostrar la mañana. De todas maneras, son eventos que vamos a tener a partir del fin de semana. Así que no hay ningún problema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!